Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sótano y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo de reflexión de un tema al que llevo dándole vueltas a la cabeza un par de días ya y digo, bueno, voy a hacer un vídeo sobre esto porque me parece un tema interesante. Y bueno, no sé cómo habré llamado al vídeo, le habré llamado algo del rollo, los fans son los mayores haters o cuando pasas de fan a hate, no lo sé, vale, algo de este rollo, no sé lo que le pondré al vídeo. Pero bueno, creo que se capta un poco la idea con el título y creo que es algo que lleva sucediendo, no creo que esto sea algo que sea nuevo, ni mucho menos, pero creo que es algo que lleva sucediendo prácticamente toda la vida en la industria, sobre todo, a ver, con sagas que ya tienen una trayectoria detrás, que ya tienen un pasado, que tienen muchas entregas, que tienen una fandom, que tienen fans detrás de sí y entonces a veces suceden este tipo de cosas en la que los fans de estas sagas, los fans de estos juegos se convierten en los mayores haters de los mismos. O sea, el que puede ser el mayor fan de, yo que sé, de una saga cualquiera, voy a poner el ejemplo de Paper Mario porque es el que me ha inspirado para el vídeo, lo que ha sucedido recientemente, hay aquel que se pueda considerar el mayor fan de Paper Mario a la vez puede llegar a ser el mayor hater en muchos casos, ¿no? En bastantes ocasiones y con la saga Paper Mario es que, como digo, me ha inspirado para este vídeo porque ha sucedido mucho y vuelve a suceder, pero claro, voy a poneros en situación, hablo un momento de Paper Mario y me paso a todos los demás porque, bueno, ya dediqué un vídeo específicamente a Paper Mario para hablar un poco de este tema, pero es algo que sucede prácticamente en todas las franquicias que ya tienen unos años, ¿no? Caso de Paper Mario, ya sabéis que los dos primeros, muy queridos por toda la comunidad, son juegos de rol, etc., por turnos, y bueno, pues tienen sus mecánicas, que los hacen, pues, dos juegos que fueran en su día, pues, muy guays y tal, ¿y qué es lo que pasa? Pues que a partir del tercero Paper Mario empezó a buscar otras mecánicas, otras ideas, que no sin ser peores ni mejores, simplemente son diferentes, ¿y qué es lo que pasó? Pues que es cambio de algunas mecánicas y de algunas cosas de los videojuegos, de estos juegos, directamente la comunidad, pues, los tachó de mierda y les cayó, les empezó a caer mierda, pero no de externos, sino de la propia comunidad de fans de la saga Paper Mario. Llegamos a este punto en el que sale Paper Mario de Origami King y antes de salir, el día de, bueno, antes de salir ya le estaba cayendo mierda, el día que sale a la venta y ya se pueden poner las notas en Metacritic y todo este rollo, pues ya le hacen review bombing, que te vas a los comentarios y que si no es Paper Mario la puerta milenaria, que si no es como los Paper Mario antiguos, que si no es un juego de rol al uso, pasan unos días, pasan una semana y pico, y te encuentras con que la gente que lo está jugando no solo le está encantando, sino que le está maravillando y que le está gustando tanto como los originales. Me está pasando a mí porque me está pareciendo una bestia de juego en muchísimos aspectos, una variedad de situaciones loquísima, muy buen diseño de niveles, un muy buen sistema de combate, luchas contra jefes increíbles, risas por todas partes, de los mejores diálogos que puedes leer en un videojuego, un juego estéticamente preciosísimo, artísticamente es lo más, en fin, un muy buen videojuego. Entonces te vas, de repente, cuando la gente empieza a jugarlo, descubres que efectivamente es un juegazo, pero no deja de haber una fandom ahí que no para de tirarle mierda. Entonces dices tú, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues lo que pasa es que estos son fans, o bueno, eso quieren decir, de la saga Paper Mario, que todo lo que no sea lo que ellos conocieron en su día, originariamente como Paper Mario, pues pasa a ser una mierda automáticamente sin ni siquiera darle la oportunidad al título. Y esto es una cosa que ha sucedido en muchísimas otras franquicias, os voy a poner muchos ejemplos. Os voy a poner ejemplos de franquicias en las que estoy muy metido, en las que me gustan muchísimo, como puede ser, por ejemplo, mi saga favorita, Metroid. En la saga Metroid también ha pasado esto. De hecho, la saga Metroid es una saga que, como ya sabéis, ni muchísimo menos tiene una fandom súper extensa, ni es súper mega conocida, ni lo peta cuando sale un juego de Metroid, a nivel mediático quiero decir, ni muchísimo menos, no es un juego que trascienda a la cultura popular, no vamos a decirlo así, ni mucho menos. De hecho, se queda mayormente en su fandom todo lo que es lo que se habla acerca de Metroid. Y claro, Metroid también ha sufrido de esto. Metroid ha sufrido cuando fue a salir Metroid Prime, al ver que tenía una perspectiva diferente, pues le cayó mierda. Luego esto, pues obviamente, pues como siempre nos precipitamos, pues todo esto pasó. Pero sobre todo ha pasado más fuertemente con dos títulos. Con Metroid Derem, que a mí me parece la mayor injusticia que ha podido pasar, una de las mayores, desde luego, en la historia de los videojuegos, porque me parece un muy buen videojuego en muchísimos aspectos. Pero la gente se quedó con cuatro factores que, además, no tenían sentido quedarse con esos cuatro factores. Tuvo un efecto bola de nieve tremendísimo. Bueno, hemos hablado aquí de Metroid Derem muchísimas veces, del por qué la gente lo critica, que son cosas que directamente la gente no entendió, o la gente no quería ver, que Samus ya era así, que si ya vimos a esa Samus desde Metroid 2, pudimos ver a ese personaje así, etc, etc, ¿no? Y le cayó muchísima mierda a Metroid Derem. De hecho, bueno, pues es un juego que a día de hoy en internet, pues es imposible, es una visión que ya es fija y que cualquiera cambia. Eso no se puede, ¿no? En fin, y pasó con Metroid Prime Federation Force, que en cuanto se anunció, la mierda que le cayó ese título fue descomunal. Por mi parte, incluso, le cayó muchísima mierda, porque la situación en el contexto en el que se anunció Metroid Prime Federation Force, pues fue un contexto en el que, básicamente, lo que hicieron fue cabrear a los fans, ¿no? Queríamos un Metroid desde hacía muchísimos años y recibimos noticias de Metroid Prime Federation Force. Que siendo un muy buen videojuego, porque lo es, sí que es cierto que estaba lejos de Metroid. Yo siempre lo he dicho, si ese juego se hubiese anunciado en otro contexto, con Metroid Samus Ritans en el horizonte, con Metroid Prime 4 ya anunciado, probablemente la recepción de un spin-off que te iba a contar una historia de la Federación Galáctica que conectaría con Metroid Prime 4, había sido muy diferente la recepción del juego. Pero no fue así. El contexto es que no había nada de Metroid en el horizonte, llevábamos años sin saber nada de la saga, llevábamos años pidiendo un juego, y fue ese el que se anunció. Así que le cayó muchísima mierda el título. Es decir, ¿de dónde le cayó la mierda? No le cayó de sectores externos, no le cayó de haters de Nintendo que, oh, han anunciado en Metroid, no. No, le cayó de la propia fandom de Metroid la mierda. Esto ha sucedido, como digo, pues también con Pokémon. Con Pokémon está sucediendo muchísimo últimamente. Pokémon es una saga que está recibiendo una infinidad de hate últimamente. Algunas de las críticas son más que justificadas, tengo que decirlo. Otras yo creo que se van de madre en muchísimos aspectos. Pero bueno, de Pokémon también he hablado en algunos de estos aspectos. Y sí que es cierto que el caso de Pokémon yo creo que es peculiar, porque el fandom de Pokémon yo creo que pasa una cosa muy concreta con Pokémon. Y es que Pokémon siempre va a estar enfocado no a sus fans, sino a un público general que tiene cierta franja de edad. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros vamos creciendo y queremos que la saga crezca con nosotros, que la saga se vaya adaptando a nuestra perspectiva de lo que tiene que ser un juego de rol o nuestra jugabilidad en los mismos. Y sin embargo el juego sigue siendo un juego que se va enfocando a un público al que nosotros ya no pertenecemos. Ese es el problema de Pokémon. Entonces claro, muchísimos de nosotros estamos frustrados en el aspecto de no vemos ese Pokémon que llevamos toda la vida deseando. Básicamente porque ese Pokémon estaría directamente enfocado a nosotros. Y Pokémon tiene otro tipo de público. Su mayor público no son los fans de Pokémon que vemos aquí en YouTube, o yo, o tú, que estás viendo este vídeo. Sino el público que no vamos a ver aquí, que simplemente es un usuario de entre 7 y 14 años. Es el público mayoritario de Pokémon que le encanta Pokémon en esa franja de edad. Y el problema es ese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no recibir ese juego de Pokémon que los fans, que ya tenemos una edad, 20 y pico, 30 años, ya tenemos esa edad, pues no vamos a ver. Entonces nos cabreamos al no verlo. Y le cae esa mierda, le cae ese hate. Ahí es cuando los fans de Pokémon es cuando más se cabrean con Pokémon, cuando más mierda le tiran a Pokémon, cuando tal. A ver, que a mí puede disgustarme, puede gustarme más, puede gustarme menos un juego. A mí Pokémon Espada me ha convencido. O sea, que yo estoy bien ahí. Pero sí que es cierto que, claro, como a mí, como a muchos de vosotros, me encantaría ver ese grandísimo Pokémon, como se decía, a los celda, brazos de wild. Ese mundo abierto con todos los Pokémon en sus ecosistemas y sus movidas. Sería la polla. Pero no va a pasar. Seamos sinceros, no va a pasar ese gran juego de Pokémon. Pero ahí está. Y lo que sucede es que en lugar de aceptar que a lo mejor ya no somos el público de Pokémon, lo que hacemos es echarle mierda. Y eso le pasa a todos los fans de Pokémon que tienen más o menos mierda. Que no están del todo contentos con la saga actualmente. Le está pasando ahora mismo a la saga Halo. 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 Como lo queráis llamar. Halo. Voy a decir Halo. Yo digo Halo. He dicho toda la vida Halo. No me lo cambiéis. A la saga Halo le está pasando ahora mismo. Se presenta un juego de Halo. Se presenta el nuevo Halo. Halo Infinite. Y la de mierda que le ha caído al juego me parece descomunalísima. Me parece súper descomunal. Haciendo comparaciones. He visto comparaciones absurdas en internet. Haciendo una comparación de una fase de Uncharted 4. La fase esta que vas con el coche. Que vas ahí con una persecución en medio de la ciudad que es súper espectacular. A cómo se mueve el coche en un mundo abierto en Halo. Y dices, ¿qué sentido tiene esta comparación? Uno es un gameplay scripteado. Y el otro es, te estás moviendo por un mundo abierto con un coche. No tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, pues ahí está. No como para decir, mira qué mierda hago. No sé qué. O no es un juego de nueva generación. Tenéis que tener en cuenta que ese juego va a correr en una Xbox One. Es decir, en la primera Xbox One ese juego tiene que correr. Pero bueno, más allá de eso. La gente no se ha querido parar en otros aspectos. Simplemente ha sido, no, es que gráficamente no es tan top como debería haber sido. Bueno, pues ya está súper a lo. No sé, no pasa nada. Pero bueno, le ha caído una mierda descomunal. Sí que es cierto que aquí también le ha caído mierda por parte de ahora mismo la guerra de usuarios. Como he dicho que la voy a llamar a partir de ahora. En la que ya aprovechan y digo, pues le tiro mierda a la competencia. Le tiro mierda al equipo contrario. Pero también es cierto que desde la propia comunidad de Halo, Halo está pasando. Desde la propia comunidad de Halo dentro está pasando de gente que se ha visto decepcionada con las imágenes que se han visto del juego. Y no haría miedo a otra cosa que a tirarle mierda. Sin, yo creo que, prestar atención a otros aspectos que han dicho, oh, lo del mundo abierto. Algunas mecánicas jugables, etc, etc. Pero bueno, yo no soy fan de Halo. Entonces aquí, pues la verdad, ¿qué queréis que os diga? Pues tampoco me va ni me viene. Pero sí que es cierto que está pasando actualmente, ¿no? Desde la propia comunidad está pasando. Ha pasado en otra de mis franquicias favoritas que es Resident Evil. Ha pasado mucho. Mucho. Prácticamente con cada entrega que sale hay polémica. Ha habido un par de años de... Bueno, un par de años. Yo creo que una entrega y media de absoluto... Bueno, unidad por parte de la comunidad. Pero lejos, ¿eh? La verdad, hemos estado de estar todos contentos. Porque es que la verdad que esto lleva pasando prácticamente desde que la saga abandonó sus mecánicas principales. Las que definieron lo que era Resident Evil en un principio. Es decir, cámaras fijas, planos fijos, tanque control... Ese sistema Metroidvania un poco de avance, el survival, la escasez de recursos... Cuando esto cambió en Resident Evil 4, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues a mucha gente supo reconocer que eso era un puto juegazo. Que era un juegazo porque Resident Evil 4 hay que reconocerlo. Es uno de los mejores juegos de la historia. Pero ahí es donde empezó un poco el hate por parte de la comunidad. Es que esto no es Resident Evil. Es que tal. Es que no sé cuántos. Es que ya llevábamos muchos títulos con unas mecánicas que ya empezaban a ser un poco, pues eso. Que necesitaba renovarse. Necesita refrescarse la saga. Y Resident Evil 4 supo refrescar una saga al 100%. Manteniendo algunas de las exigencias de los personajes, de la trama, de tal. Continuar muchas cosas que en otras posibilidades no habría sido así. Podría haber decaído simplemente intentando replicar la misma fórmula hasta el infinito. Y no fue así. Supieron renovarse. Pero ahí empezó a caerle mierda con el 4, con el 5, con el 6 ya ni te cuento. Injustísimo. El 6 para mí es mucho mejor que el 5. Pero mucho mejor que el 5. Pero bueno, le cayó muchísima mierda. Llegó el 7. Vuelve a los orígenes. Y simplemente por el cambio de perspectiva a primera persona. Que si ya no es un Resident Evil. Que si esto es una mierda. Que si no sé cuántos. Que Capcom vaya mierda. Sale Resident Evil 2 Remake. Y ahí es cuando parece que la comunidad se vuelve a unir. Sale Resident Evil 3 Remake. Que si el juego es muy corto. Que si no sé cuántos. Que si no sé qué. Que si... Sale ahora mismo Resident Evil 8. Que si esto ya no es Resident Evil. Que si tal. Es decir. Es desde la propia comunidad. Aquí sí que es verdad. Que en el caso de un juego de third party. Que no tiene exclusividad en ningún sistema. Aunque la pudo tener en su día. Y todo este rollo. Aunque no mucho tampoco. Sí que es cierto que aquí. El hate viene de dentro de la comunidad. Viene dentro de la comunidad. Y es que hay que entenderlo. También en el aspecto de que. Oye. Habrá fans que les gusten más unas cosas. Unas mecánicas. Habrá fans que les gusten más otras. Habrá fans que les gusten. Las cámaras sobre el hombro. Habrá fans que les gusten la cámara en primera persona. Habrá fans que les guste la cámara fija. Y habrá fans como yo. A los que nos guste prácticamente todo. Siempre y cuando el juego sea disfrutable. En fin. Es lo que hay. Es entendible. Pero claro. De ahí a tacharlo de mierda. A insultar a los demás. Porque les guste otra cosa que a ti no. Pues eso tampoco es. Entonces es desde dentro de la propia comunidad de Resident Evil. Desde donde se pudre la saga. Desde donde se pudre la comunidad. Es desde dentro. Y eso que la comunidad de Resident Evil. Yo considero que es una grandísima comunidad. Y una de las mejores. Estoy bastante metido. Y de verdad. Hay bastantes canales dedicados a Resident Evil. Que son cojonudos. Pero muy muy cojonudos. De hecho el propio fandom. Forma parte hasta de los actores de doblaje. De muchos de los personajes. Que están súper involucrados. Es decir. Me parece una fandom de putísima madre. La de Resident Evil. Pero hay veces. Hay veces que se nos va un poco la pinza. La verdad. Y va más por gustos que por otra cosa. Pero bueno. Pasa. Yo que sé. Ha pasado también con sagas como Devil May Cry. Que sin ser tan extensísima. Como otras sagas como Resident Evil. Sí que es cierto que ha pasado. Pasó con DMC. Por ejemplo. Pasó con DMC. Que la gente le tiró muchísima mierda. Por ser otro rollo. Sin embargo. Era muy buen hack and slash. Pero la gente le tiró mucha mierda. Por otros temas. Por el aspecto de Dante. Por la historia. Por tal. Y sin embargo. Era muy buen juego. En muchos aspectos. Pero le cayó mucha mierda. Por parte de la comunidad. Y ya no hablo de la comunidad de Sonic. No hablo de la comunidad de Sonic. Que es que claro. Cada vez que sale un juego de Sonic. Tienes. A un tercio descontento. Al otro tirándole mierda. Y al otro disfrutando del juego. O un cuarto tirándole mierda. El otro cuarto descontento. Otro disfrutando del juego. Y el otro que directamente dice. Que yo paso ya de jugar cualquier juego. Porque Sonic está muerto. La frase típica de Sonic está muerto. En fin. Cosas que no tienen mucho sentido. Así que es cierto. Que Sonic ha tenido sus altibajos. Ha tenido juegos muy buenos. Ha tenido juegos muy regulares. Y ha tenido juegos muy malos. Es cierto. Pero hombre. Como fan tienes que saber apreciar cada uno de los juegos. Y también tienes que saber apreciar cuando un juego es malo. Y simplemente aceptar que no te ha gustado. Y ya está. Y no enfadarte. Y no pasa nada. Ya sacarán otro que sea de tu agrado. ¿Cuántos años llevo yo pidiendo Sonic Adventure 3? 20 años llevo pidiendo Sonic Adventure 3. No pasa nada. Si no llega. Pues van llegando otros juegazos como Sonic Mania. Y yo tan contento. De verdad. O disfrutar por el camino de juegos como Sonic Unleashed. Que lo disfruta muchísimo. Sonic Generations. Etc. Y no pasa nada. Y tendremos Sonic para años. Tendremos Sonic para rato. Este año es su 30 aniversario. Y para el año que viene sabemos que tiene una gran sorpresa preparada. A ver qué será. Pero es eso. Esto pasa de verdad. Con todas las sagas que os queráis imaginar. Que tienen ya unos años. Muchas entregas. Y una fandom. Esto pasa. Con todas. Y es que es básicamente. La pena. De que no sepamos aceptar. Que quizá ese juego no somos directamente su público. Simplemente porque nos gustasen otras entregas de esa franquicia. Es una pena que no sepamos aceptar eso. O que simplemente. Pues no nos ha gustado. Pues no pasa nada. Pero no hay que tirarle mierda. Porque al fin y al cabo estás manchando lo que supuestamente te gusta. Acéptalo. A mí no me ha gustado. Por esto. Por esto. Y por esto. A mí hay juegos de Metroid que no me han gustado. Ya lo he comentado. Metroid Prime. Federation. Metroid Prime Hunters. Perdón. Pues es un juego que no me gusta. Pero no me vais a oír tirarle mierda. Me vais a oír decir. Mira. No me gusta. Por esto. Por esto. Y por esto. Pero reconozco que también tiene cosas buenas. Como esto. Y como esto. O dentro de la saga Sonic. A mí hay juegos que no me gustan. Y oye. Pues tampoco me vas a oír tirarle mierda. Me vas a decir. Pues mira. No me gusta. Por eso me pasó con Sonic Forces. Hubo cosas de Sonic Forces. Que no me gustaban por ningún lado. Y lo dije. Y dije. A mí no me gusta por esto y por esto. Por otro lado. Me han gustado mucho. Ciertos aspectos del gameplay. Me han gustado ciertos aspectos de la banda sonora. Las fases con el Sonic moderno. Me han gustado mucho. Me gusta mucho el motor. Me gusta tal. Pero no me ha gustado. La dirección de sonido. O no me ha gustado. Pues el tema del avatar. Que a mí no me ha gustado. No me ha agradado. Y no pasa nada. Y lo digo. Pero no voy a decir. No. Esto es una puta mierda. Si te gusta eres un gilipollas. No. No te voy a decir eso. O me ha pasado con Resident Evil. Con algún título. Que he dicho. Bueno. Pues esto no termina de ser de mi agrado. Y sin embargo. Hay gente a la que le encanta. O me pasa al revés. Que veo que a todo el mundo odia un juego. Y digo. Pero ¿por qué todo el mundo odia este juego? En fin. No lo sé. También pasa muchas veces. Cuando una de las. Una saga más de nicho. Pasa a ser. Más popular. Y en la siguiente entrega. Pues le cae la cosa. Esto con Resident Evil ha pasado. Esto con Resident Evil ha pasado. Por ejemplo. Si era una saga que no vendía tanto. De repente hacerse mega popular. Y de repente meterse todo el mundo de lleno en la saga. Y ala. Y la gente pues tampoco sabe muy bien a qué atenerse. O qué es la saga. O cuáles son sus referentes. O sus mecánicas principales. O lo que define esa saga. Pues le tira mierda al juego. Por cosas que no tienen mucho sentido. En fin. Que es una cosa que pasa mucho. Y da un poco de pena ver como muchas veces. Los fans. Acabamos siendo los mayores haters. Da un poco de lastimilla. La verdad. Pero bueno. Una reflexión. Que sobre todo. Pues como digo. Me ha venido a raíz de ver. Lo que ha pasado con Paper Mario de Origami King. Que el día de salida. Era una puta mierda. Porque. Bueno. Vendió bien. Y la verdad. Los que lo estuvimos jugando. Y la gente que lo estuvo jugando. Hablo muy bien del título. Es cierto. No os voy a mentir. Pero luego te ibas a lo típico. Al pozo. Y te encontrabas ahí en el pozo. Pues ciertos comentarios. Que dices tú. Mira. Te has quedado estancado hace 16 años. Súperalo. Súperalo. Y ya está. Y ya está. Entonces. Pues si no. Por el camino. Yo que sé. Tío. ¿Qué haces? Acepta que ya no eres fan de la saga. Que a ti te gustaron los dos primeros. Pero que no eres un fan de la saga. Porque ahora. Una semana después. Todo el mundo está. Hablando maravillas del juego. Pero hablando maravillas del juego. Por todos los lados. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Pues pasa eso. Que a veces. Pues nos quedamos estancados en el pasado. Es así de simple. Es así de simple. Y bueno. Pues yo creo que eso es negativo. Pasa página. Olvídate de esta saga. Que ya no es para ti. Que ya no te gusta. Y tienes millones de videojuegos más. Para disfrutar. Volver a engancharte. Y hacerte fan. Que nunca es tarde para hacerte fan. Que también esas otras. Que parece ser que si eres fan. Tienes que serlo desde el primer día. Si no. No puedes ser fan de las cosas. No puedes ser fan de Resident Evil. Si empezaste hasta a jugar en el 4. O si has empezado en el 7. No puedes ser fan. O has empezado ahora en el 2 Remake. Es imposible. No puedes ser fan. No puedes descubrir. Es imposible. No. En absoluto. Fans de todas las sagas. Nacen todos los días. Tienes todo el derecho a ir descubriendo nuevas sagas. Y hacerte fan de cualquier saga a día de hoy. Así que nada. Lo dicho. Dejadme vuestros comentarios aquí. Que opinéis al respecto de todo esto. Y nos vemos en el próximo video. ¿Vale gente? Que calor hace. Un abrazo. Hasta la vista. Chao.